¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A los dos! Griselda pasa al mancheo Griselda, San Luis ¡Eso! 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 ¡Y cantamos y bailamos! ¡Arriba y el onga! ¡Eso! 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 Con tantitas marchas en ibas y pira, y hasta y pira Pancarichama y piña, chacarampiña, marcha rusa Churvesita licor amargo, a la ponesca o sacar a ti Pancarichama y piña, chacarampiña, marcha rusa Churvesita licor amargo, a la ponesca o sacar a ti Pancarichama y piña, chacarampiña, marcha rusa Pancarichama y piña, chacarampiña, marcha rusa Por el día tradicional, desde Chumbimécas, para Yanomla Con cariño, rico, engolgando A país de estudios, al equipo, al Perú Todo el mundo se aborrece, me acredita, yo borracho Todo el mundo se aborrece, me acredita, yo borracho Cervecita, licor amargo, allá ponesca, sacar aquí Marchar es pa' mare, mare está, guajana y va Cervecita, licor amargo, allá ponesca, sacar aquí Marchar es pa' mare, mare está, guajana y va Iguay, guajía, guajina Todo el mundo se aborrece, todo el mundo me critica Soy mentira diciendo eso Cervecita, licor amargo, allá ponesca, guajana y va 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 ¡Machetera! ¡Tuy machetera! ¡Nos cantamos con una cosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con nieve tradicional! ¡Garria! ¡Garria! ¡Mantado! ¡Tío! ¡Anten Ríkes! ¡Priar! ¡Cutte chiboy! ¡Cutte chiboy! ¡Primera paz la bronceita! ¡Cutte chiboy! ¡Cutte chiboy! ¡Primera paz la bronceita! ¡Aquil mesotera! ¡Paná! ¡Segutte chiboy! ¡Custaita! ¡Garria! ¡Primera paz la bronceita! ¡Primera paz la bronceita! ¡Aquil mesotera! ¡Primera paz la bronceita! ¡Oh, ya! ¡Júndia! ¡Toma, toma! ¡Júndia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!